Es un gusto saludarle, Edgardo, en compañía de Wilfredo Lobo, director de Aeronáutica Civil. El avión había salido del Aeropuerto Internacional de Tocontín, exactamente donde nos encontramos, justamente atrás. Había salido rumbo a Belice, y eso nos confirmará el director de Aeronáutica Civil. ¿Cuál era la ruta de este avión? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muy amable. Efectivamente, esta aeronave salió del Aeropuerto Internacional de Tocontín a las 9.16 de la mañana. Con destino hacia Belice. Minutos después, aproximadamente unos 10 minutos después, el piloto informó a la torre de control que tenía un problema en la aeronave. Hasta ese momento, él no había dicho cuál era el problema. Minutos después, efectivamente, él detectó que tenía un problema en el tren de aterrizaje de la aeronave. Hizo los procedimientos que él tiene que seguir. Y decidió, entonces, como comandante de la aeronave, tomar la decisión de regresar a Tocontín, pero estuvo en el aire aproximadamente unos 40 minutos para tratar de gastar un poco de combustible y poder hacer un aterrizaje con lo menores riesgos posibles. Y afortunadamente, el piloto logró aterrizar la aeronave en esas condiciones. Y no pasó más que el susto de los tripulantes y los daños a la aeronave. Pero después de eso, afortunadamente y gracias a Dios, los tripulantes y el piloto lograron aterrizar sin ningún problema e ilesos de ese incidente. ¿Existe la obligatoriedad de los propietarios, tomando en cuenta que esta es una aeronave privada, tanto de vuelos privados como también de vuelos comerciales, de la revisión de las aeronaves previo a su salida? Sí, bueno, las aeronaves, todas las aeronaves pasan por un proceso de revisión. En este caso, esta aeronave es matrícula en noviembre 31FD, es matrícula norteamericana. Por lo tanto, la responsabilidad de los certificados de aeronavegabilidad y de las condiciones de vigilancia de la aeronave y de los talleres son aprobados por la EFA de los Estados Unidos. Está bajo la supervisión del país de origen de la matrícula de la aeronave. ¿De quién es esta aeronave? Esa aeronave del empresario Don Pami Marinaquis. ¿El Pami Marinaquis? Es correcto. Y cuénteme, hasta el momento, ¿qué arroja las investigaciones sobre este hecho que ocurrió y que afortunadamente dejó a ninguna persona, incluso sin rasguños, me decía usted, algunos instantes? Sí, bueno, en este momento, o mejor dicho, inmediatamente que ocurrió el incidente, ya esto entra bajo el control de la Comisión de Accidentes e Incidentes que se activa en estos casos. Por lo tanto, el director de aeronáutica queda ya fuera de la investigación. Es esta comisión la responsable del proceso de investigación y después dará un informe de los detalles de lo ocurrido en este incidente. Si ustedes quedan fuera como aeronáutica civil, ¿quiénes integran en esta comisión? Esta comisión la integra los expertos del Departamento de Accidentes e Incidentes, ahora dependientes de la Secretaría de Defensa. Si cuando se considera necesario invitar a algún otro experto de la región, pues se sigue el procedimiento, pero mientras tanto está en manos de una comisión hondureña. ¿En cuánto tiempo estará listo este informe? No le podría decir, eso está en manos de la comisión investigadora, de la Comisión de Accidentes e Incidentes, por lo tanto no podría decirle qué tiempo va a llevar esto. ¿Es frecuente o no este tipo de accidentes? No, afortunadamente no es frecuente, pero que son cosas que nadie espera. Son aparatos mecánicos y aunque sean revisados en los talleres y sigan todo el procedimiento de mantenimiento y de revisión. Sí, en el momento del incidente, las personas que venían a bordo es el señor Wilton Liston Palma, David Ricardo Hueso y Víctor Samuel Williams, eran las personas que venían en esa aeronave como pasajeros. Le agradecemos muchísimo, por supuesto, al director de Aeronáutica Civil, Edgardo, si tiene alguna consulta en estudio, vamos a regresar con usted mientras tanto, o si no es así, pues continúe con más información en Noticieros hoy mismo. Claudia, sería interesante también que nos hablara del piloto de la avioneta, que gracias a su pericia, esta maniobra, logró este aterrizaje exitoso y que los ocupantes y tanto él salieran sin ningún rasguño. Claudia. Gracias, Edgardo. Le trasladamos inmediatamente la consulta y este comentario incluso, porque nos dice el director de Noticiero que es tan importante la maniobra que realizó este piloto para lograr que no ocurrieran hechos lamentables, que a esta hora ya tendrían varias familias enlutadas. Es correcto, don Edgardo. Efectivamente, la pericia del piloto, el coronel Portillo Rojas, fue fundamental para que las cosas no pasaran a más. Tengo entendido que es un piloto de mucha experiencia. Eso facilitó un poco más el proceso del aterrizaje y de que las condiciones que se dieron para el aterrizaje fueron de éxito. Si hubiese un mínimo error en esta maniobra que realizó él, ¿hubiésemos lamentado a esta hora el incidente o el accidente? Sí, por supuesto, ¿verdad? Bien importante las decisiones del piloto. Él es el comandante de la aeronave, él es el que sabe cuáles son los procedimientos a seguir, las decisiones que él toma son fundamentales para, en este caso, que el riesgo sea lo menos posible. Y eso fue lo que ocurrió con esta aeronave, pilotada por el coronel Portillo Rojas, que logró con éxito este aterrizaje forzoso en el aeropuerto internacional de Tuconti. ¿Hubo comunicación interna entre la base aérea y también el piloto para lograr seguir algún tipo de procedimiento y evitar así un hecho que lamentaríamos a esta hora? Sí, siempre hay una comunicación entre el piloto. En este caso, el piloto dijo que tenía un problema a la torre de control y mantiene una comunicación de todo el proceso que él está llevando para llegar a un aterrizaje forzoso. Inmediatamente se activa la comisión de accidentes e incidentes del aeropuerto y como están en este caso, fueron avisados de que había un problema con esta aeronave y que tenía una emergencia, pues ya todo estaba listo en tierra para cualquier situación que se hubiese dado en el caso de que la aeronave hubiese tenido otro tipo de problema. Afortunadamente, todo resultó un éxito. La aeronave aterrizó y sin ningún problema en el sentido de que la gente que venía ahí, los pasajeros y el piloto resultaran totalmente ilesos. ¿Podremos nuevamente informar el nombre de las personas, de los pasajeros que venían en esta aeronave? Wilton Liston Palma, David Ricardo Hueso y Víctor Samuel Willings. Agradecemos muchísimo al director de Aeronáutica Civil. Con esta información desde el aeropuerto, desde las afueras del Aeropuerto Internacional de Toncontin, Edgardo, regreso con usted. Claudia, sería interesante también preguntarle en este caso los protocolos, cómo funcionan, porque era evidente que el fuselaje de la aeronave iba a tener roce, como efectivamente ocurrió, tanto el ala como el fuselaje del avión o de la avioneta tuvo contacto con la pista, eso iba a ocurrir y esto pudo haber provocado chispas que bien podrían haber originado un incendio. La pregunta es, ¿por qué no se cubrió de espuma la pista de Toncontin a especie de lubricar la zona donde iba a aterrizar la aeronave a fin de evitar estas chispas? Ahora mismo trasladamos la interrogante, ¿por qué no se cubrió de espuma la zona en donde pudo haber aterrizado a esta aeronave para evitar algún tipo de incidente? Comentaba el director de Noticiero que pudo haber existido algún tipo de chispa entre el roce que tuvo parte del ala y parte también del lado derecho de la aeronave al momento de ingresar a la pista. Bueno, en este caso ya el cuerpo de bomberos que trabajan en los aeropuertos son entrenados para este tipo de emergencia, ¿verdad? Así que ellos saben los procedimientos que deben seguir, estaban listos para cualquier cosa, no hubo necesidad de utilizar la espuma al final y por lo tanto son ellos los que toman la decisión en este caso y no nosotros. ¿La espuma es previo a o después del incidente? Depende del tipo de emergencia, ellos siguen los protocolos correspondientes, ellos son entrenados para eso, los bomberos de los aeropuertos no son iguales a los bomberos que nos dan en algún momento ese servicio de apagar incendios y lo demás, estos son entrenados precisamente para atender este tipo de emergencia y ellos saben las decisiones que toman en ese momento. Le agradecemos muchísimo. Edgardo, es nuestro informe, regreso con usted.